Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo breves cápsulas de este libro, Las malas lenguas, desbarres, barbarismos, sinsentido y demás barrabasadas. Espero que les estén gustando. Hoy vamos a leer Chipocle, Chipocles, Chipocludo, Chipotle, Chilpocle. Espero que les guste. Chipotle. El término Chipotle es un sustantivo masculino que, según informa el Diccionario de la Real Academia Española, proviene del náhuatl, chipocli, chile ahumado, y designa la variedad de chile picante de color rojo ladrillo que se usa secado al humo. Tiene las variantes chilpotle y chipocle menos utilizadas. El Diccionario del Náhuatl en Español de México precisa lo siguiente, Chipotle o Chipocle, variedad de chiles rojos secos encurtidos, ahumados y sazonados con diversos condimentos. 2. El tonal chile o chile cuaresmeño una vez ahumado, chilpocli, de chili, chile, potli, humo. Ejemplo, la pierna de cerdo al chipotle, estuvo deliciosa. La variante chilpotle es más bien resultado de la ultracorrección. No se desautoriza, pero resulta chocante. En tanto, la grafía chipocle es absolutamente minoritaria en comparación con chipotle, pero de la primera se deriva el adjetivo mexicano chipocludo, que el Diccionario del Náhuatl en el Español de México define del siguiente modo, Excelente, el mejor, muy bueno, y se aplica a cosas y a personas, pero especialmente a estas últimas. Dicho de alguien que es el principal, el jefe, el más importante, el más chingón, el chingonazo, a quien también se le suele denominar el chipocles. Ejemplos, nos atendió el chipocludo de la oficina. Este cabrón es el más chipocles. Aunque se utilicen las variantes minoritarias chilpotle y chipocle para referirse al chile ya descrito, lo relevante es que de este último sustantivo deriva el adjetivo chipocludo, que equivale al adjetivo y sustantivo preferentemente en plural chipocles, no para referirse al chile, sino a la persona de importancia jerárquica o de más alto nivel en su especialidad o tarea. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Las malas lenguas. Los espero el próximo viernes para leer otro desbarre, barbarismo, sinsentido o de más barrabasada.